Este jueves, secretarios generales de partidos políticos se reunieron con magistrados del Tribunal Supremo Electoral para finalizar los detalles de las reformas de los reglamentos a la ley electoral y de partidos políticos. Durante la reunión, algunos secretarios señalaron que llegó al consenso de sí solicitar el requisito de antecedentes penales y policíacos. Además, acordó que la ubicación de los candidatos en la papeleta electoral se eligiera nuevamente según el orden en el que se inscriban los aspirantes. Además, abordó el tema de las denuncias de personas hacia los candidatos que se podrán realizar de forma anónima. Vemos también que se ha enmendado el tema de los antecedentes penales y policíacos que sí lo habían quitado en las reformas que hicieron al reglamento, pero ya quedó definitivamente de que sí se van a solicitar los antecedentes penales y policíacos porque es un tema sumamente constitucional, toda vez que el artículo 113 constitucional así lo establece. Algunos otros temas son el tema de las denuncias, verdad, que en este caso las denuncias que se tengan de cualquier persona o personaje que vaya a participar en política, se le va a correr la audiencia por ocho días para que se pronuncien al respecto y ordenar en dado caso, si la sanción fuera comprobable, trasladarla al registro de ciudadanos para la sanción correspondiente. Algo que no pasaba con la anterior administración del Tribunal Supremo Electoral, toda vez que antes solo sancionaban vedando el derecho de la legítima defensa y el debido proceso. Estamos viendo todas las reformas de los artículos que están haciendo, pues vale la pena aclarar que el Tribunal Supremo Electoral está tratando de hacer todo de una manera justa y transparente para que las fiestas electorales se lleven de una buena forma. Han habido varias peticiones, por ejemplo, que se mantengan siempre los requisitos para poderse inscribir, pues algunas, la verdad es que los cambios son más de forma, no es tanto de fondo, pero podría mencionarles más o menos eso. Debo reconocer que el actual Tribunal Supremo Electoral ha privilegiado el debido proceso, eso quiere decir que los partidos políticos tenemos el legítimo derecho de defensa en los expedientes que se puedan plantear en contra de un partido o como consecuencia de una situación administrativa. El Tribunal Supremo anterior nunca permitió que los partidos políticos tuviéramos el debido proceso, que nos corrieran audiencias y nos hicieran saber las situaciones por las cuales se ponía una multa. El actual Tribunal está privilegiando el debido proceso, está generando transparencia en los actos administrativos y está circunscribiendo el derecho electoral a la parte administrativa. Creo que eso es importante y luego se está facilitando el proceso de inscripción de candidatos manteniendo los mismos requisitos que se han tenido siempre, no ha habido cambio en eso. Nuestra mayor preocupación está en el régimen sancionatorio que está permitiendo primero denuncias anónimas y luego está concentrando en la inspectoría la posibilidad de archivo o la posibilidad de pasar al registro de ciudadanos una sanción. Y esto lo que sucede es que se vuelve muy discrecional y puede darse que, por ejemplo, no estoy diciendo en este momento, pero recordemos que la ley es a futuro y entonces en el futuro puede ser alguna animadversión contra un candidato y pasar todos esos procedimientos a través de denuncias anónimas a registro de ciudadanos y aquel candidato que me caiga bien simplemente pues archivar las denuncias aún cuando se tenga sentido de denuncia. Entonces realmente es un peligro el que estamos viendo en ese tipo de artículos. En otros, por supuesto, coincidimos y vemos mejoría de ciertos aspectos electorales. El pasado 25 de noviembre, el Pleno de Magistrados presentó las reformas a los reglamentos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de voto en el extranjero de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas y de la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. Los nuevos cambios que se hagan a los reglamentos deberán de concretarse en los próximos plenos que tendrán los magistrados. Gracias por ver el video.